¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poderles saludar y comentarle ya detalle la información del pronóstico del tiempo, excelentes condiciones para esta Navidad, para que vaya planeando, si ya tiene planeado salir de casita para hacer las últimas compras, lo puede hacer sin problema alguno, ya que tenemos las condiciones actuales marcando para esta mañana 17 grados centígrados, vemos que el viento es de cinco kilómetros por hora, mientras que la humedad se encuentra en un veintiocho por ciento y la presión atmosférica es de mil diecisiete milibares. ¿Cómo se comporta el termómetro para el resto del área metropolitana? Vemos temperaturas que oscilan alrededor de los quince grados, marcando tanto para García, Santiago, Cadereyta, ya los dieciséis para Juárez, Apodaca, San Nicolás y Escobedo, mientras que predomina para el resto del área metropolitana los diecisiete grados centígrados. Le comento que para el resto de nuestros vecinos de la región noreste, el territorio nacional, también marcando temperaturas alrededor de los doce grados para Saltillo, Anáhuac, a Miguel Alemán, tenemos para Colombia los once, mientras que para Allende y Linares tenemos los catorce grados, ya para Monclova, Reynosa esta mañana predomina la temperatura de quince grados, y para Sabina Sidalgo los dieciséis. ¿Qué nos espera para la jornada del día de hoy? Le comento, condiciones de cielo completamente despejado, máximas de veinticuatro grados centígrados, y para esta noche el termómetro desciende a los catorce grados. Hay que mantenernos bien abrigados y sale de casita a llevarse una chaquetita para mantenerse bien abrigado y que no vaya a evitarse enfermar. Le comento que para esta noche, o el día de mañana, la mínima es de diez grados, máxima de veintiún grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado, para el día martes mínima de doce, máxima de veintitrés grados centígrados, condiciones de cielo soleado, para el miércoles mínima de catorce grados, máxima de veintiséis, en el cual persiste estas condiciones de cielo soleado para todo el resto de la semana, y ya el jueves, marcando los trece, máxima de veintidós grados centígrados. Como podemos observar, el día de Navidad va a estar muy a gusto, temperaturas ya calurosas que se registran. Ahorita le vamos a comentar también cómo se va a mantener el termómetro para Nochebuena. ¿Por qué pasa esto? Le comento qué es lo que está pasando en la imagen del radar. Vemos donde el sistema frontal ya número diecinueve va ingresando para este domingo por la frontera y va a afectar trayendo consigo temperaturas bajas por la noche y también por las mañanas, por eso se va a sentir este fresco, en el cual para toda la región noreste y también para el norte, para que lo tomen en cuenta, si tiene pensado viajar para aquellos sectores. Vemos también las temperaturas para la mesa centro del país, en el cual van oscilando para esta mañana entre los siete y ocho grados para Guadalajara, condiciones de cielo completamente despejado, como podemos ver, predominan para estos sectores, en el cual vemos también la máxima de veinticuatro grados para Guadalajara, en Ciudad de México mínima de once, máxima de veintidós grados centígrados, en Veracruz llegando a los veinticinco grados, vemos también condiciones de cielo despejado para Oaxaca, en Acapulco llegando hasta los treinta y dos grados centígrados, y para Puerto Vallarta mínima de dieciocho, máxima de veintinueve grados, que nos espera para la península Yucatán, condiciones muy estables, muy favorecedoras, en el cual tenemos mínima de trece, máxima de veintiséis grados centígrados, condiciones de cielo despejado para Mérida, Campeche, y marcando también para Tuxtla Gutiérrez, vemos que también oscila la temperatura mínima alrededor de los catorce, quince grados para Campeche y Tuxtla Gutiérrez, y ya para Cancún tenemos condiciones de cielo soleado, en el cual podemos percibir mínima de quince y máxima de veinticinco grados centígrados, le comento que la puesta del sol será a las cinco con cincuenta y siete minutos, y nos dará un total de luz solar de diez horas con treinta y dos minutos, y le recuerdo que el día de ayer ya cambió la fase lunar a luna llena, una hermosa luna llena, y este próximo termómetro, para que le comento, para que se vaya usted tomando en casa, preveniendo, tenemos máximas mínimas de catorce grados para esta noche buena, para que lo tome en cuenta, hasta aquí la información, qué gusto poderles saludar, vámonos con más noticias, así que no le cambien.